Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro condominio de Iberoamérica. Para todo el equipo de MiCondominio.com es un placer poder tenerte la mañana de hoy acá en nuestros... El placer es mutuo. Muy buen día, Dibaire. Feliz cumpleaños, feliz aniversario. Sergio Jara Rivera es mi nombre. Lo que pasa es que las redes sociales las ocupo con los nombres al revés. Segundo nombre y segundo apellido. Ah, ok. Sí. ¿Es Sergio Rivera? Sergio Jara Rivera. Sergio Jara Rivera, ok, perfecto. Sí, sí. Gracias por la contación. Muy contento de participar con ustedes, muy contento de poder tener... Bueno, el honor de poder ser invitado y estamos en la misma cruzada. Esa es la verdad. Sí. Mira, Sergio, bueno, nuestro contacto con ustedes fue a través de la cuenta de ustedes en Instagram. Nos llamó mucho la atención eso de comunidad consciente. Este tema atrae, atrapa. Y me gustaría que empezáramos justamente por eso. ¿Qué significa una comunidad consciente? Bueno, lo que pasa es que acá en Chile, Gabriel, Domingo, somos dueños de empresas que pertenecen al rubro de los condominios y edificios. Bueno, conocemos mucho más gente que está también inmiscuida en todo este mundo y en todo este rubro. Desde un tiempo hasta fecha se ha destacado mucho más la mala gestión que la buena gestión. Apareciendo en noticias, radio, TV, etcétera. Ciertos actos que no son de transparencia ni son de realización de un buen padre de familia dentro de los negocios. Frente a todas estas situaciones que empezaron a ocurrir y todos con una misma idea en común que es terminar las malas prácticas, comenzamos el programa Comunidad Consciente. ¿Por qué Comunidad Consciente? La idea es concientizar a toda la gente que vive en edificios y condominios de qué implica vivir en comunidad. Que no es solamente pagar el gasto común a fin de mes. Hay que estar directamente involucrado con las mantenciones, con el personal, con los proveedores. Hay que saber qué se hace en cada trabajo, quiénes son las personas que lo hacen y nos estamos encargando de poder enseñar y educar frente a esos temas. Porque nace Comunidad Consciente como un programa de radio. Empiezan así. Exactamente. Es una iniciativa ciudadana que se materializa en un programa de radio. ¿Cuándo empieza Comunidad Consciente? ¿Hace cuánto ustedes están al aire? Bueno, nosotros estamos al aire desde el segundo semestre, pero esta es una idea que partió ya desde hace un año. Rosana Astorga, la dueña de la radio de Arrayán, hace un año atrás me propuso personalmente tener un programa de copropiedad inmobiliaria. Y frente a todos estos hechos que han acontecido en Santiago de Chile, en Chile, empecé a conversar con ciertas amigos que están dentro del rubro y partimos con esta idea. El primer semestre tuvo otro nombre y el segundo semestre se llama Comunidad Consciente. Ok, fíjate, ¿cómo han propuesto ustedes a través de este programa recuperar lo que ustedes llaman las buenas prácticas? Además de estar ya vinculados y articulados, varios protagonistas de lo que es el acontecer de los condominios, ¿no? Y me parece muy completo, ya vamos a conocer a tus compañeros porque amplían la mirada, no solamente la parte legal, sino que también se basan en condominios productivos, eficientes, que puedan aprovechar sus recursos de manera eficiente y también que tomen en cuenta la seguridad, la seguridad que llamamos nosotros seguridad en el trabajo, seguridad laboral y eso es una mirada bien completa. Pero también veo que el aspecto humano, Sergio, en la mirada que ustedes le dan está muy importante, es muy importante. ¿Cómo han planificado ustedes estos programas? ¿Cómo participan ustedes tres? ¿Sienen invitados? ¿Cuál es la línea general del programa que ustedes tienen? Ya, bueno. Yo soy dueño de un par de empresas, todas ligadas al rubro inmobiliario. Somos gestión inmobiliaria que administra edificios y condominios y hace corretaje y bloqueo inmobiliario. Yo soy técnico en administración de empresas, egresé de derechos y soy por naturaleza emprendedor. Somos defensa legal que me estudió jurídico que tiene abogados que eran mis compañeros que son mis amigos. Vemos todo tipo de áreas del derecho pero también vemos a través del tiempo y de los años que yo llevo en la gestión inmobiliaria copropiedad inmobiliaria. Entonces, estamos muy al tanto de la ley 19.537 que rige la ley de copropiedad inmobiliaria y la nueva que está en trámite en el Congreso Nacional todavía. Entonces, estamos bien metidos en eso igual tecnología y robótica que vendemos inteligencia artificial en seres de uso doméstico para comunidades de edificios inmobiliaria y los chicos por su lado tienen sus propias empresas que también están ligadas entonces unimos las fuerzas. mucha gente que conoce Gabriel es del mismo rubro que quizás no conozco yo quizás los que conozco yo se van con los que conoce Gabriel y con los que conoce Domingo y vamos ampliando este mundo este mundo este mundo que es tan grande pero tan chico a la vez la idea es poder llenarlo de personas que realicen el trabajo de buena forma que se pague el justo precio la idea no es realizar un trabajo a corto precio es realizar un trabajo bien como debe ser y cobrar un justo precio por él y que la gente se acostumbra a pagar también ese justo precio perdón Mira desde el punto de vista de ustedes ¿cuáles que tú crees que puedan ser los dos o tres problemas más frecuentes que presentan los condominios en Chile? Actualmente Son muchos son muchos pero vamos a decir pero vamos a enfocarnos en los dos primeros Sergio En los dos primeros a ver te respondo al tiro esta pregunta pero que dejé una sin responder ¿y cómo lo hacemos en el programa? A través de toda la gente que conocemos y del día a día que nosotros vemos y que aparece en los distintos medios hay muchos medios hay ciertos medios que la gente ve mucho más que otros en lo personal no sé si dicen la razón absolutamente pero son los que la gente más ve y uno más se enfrenta como por ejemplo la televisión aparecen muchas cosas entonces nosotros vamos planificando y vamos bueno estableciendo un contacto semanal entre los tres por ejemplo domingo el encargado de las noticias él está al tanto de lo que ocurre en la semana en ámbito noticioso y respecto a lo que ocurre en ámbito noticioso si va de la mano con la agenda que tenemos llevamos un invitado o llevamos dos o llevamos tres y vamos teniendo una interacción bien entretenida porque aparte toda la gente que llevábamos y con la que estamos en contacto es gente a la que le gusta y que tiene la misma iniciativa que es educar y cambiar este rubro oye estupendo y es un programa semanal Sergio es un programa semanal que bueno que bueno me encanta me encanta porque estamos como que estamos en la misma línea es el programa semanal pero va un poco más allá también ¿por qué? porque estamos creando recién el canal la idea es con los invitados hacer una extensión pero irla cortando por capítulos de 20 minutos para ser intelectual a la gente y tener harto material y lo otro también es que estamos en formación de un gremio en Chile pero un gremio de verdad que incluye a toda la gente que trabaja en el edificio y condominio así es que esto va un poquito más allá queremos hacer participar a toda la gente estupendo mira Sergio ajá preguntaba que además de eso se me fue el audio se me fue el hilo te hacía la última pregunta respecto al programa de comunidad consciente con cuántas personas participaba y además de eso oye se me fue pero bueno ahorita ahorita lo conectamos mira estamos hablando en esta mañana de hoy con Sergio Rivera no me acaba de corregir Sergio Jara Rivera Jara Sergio Jara Rivera que es el CEO de Soma Holding Group y es quien en este momento está siendo como que el vocero del programa de Radio Comunidad vamos a ir a ir conociendo quiénes son los otros dos co-conductores al lado de Sergio de esta iniciativa tan interesante que tiene como propósito recuperar las buenas prácticas de los condominios en Chile oye se me olvidó la última pregunta pero yo sé que me voy a me voy a voy a recordarlo después volvimos atrás a contestar algo y se me fue la opción Sergio fíjate que ya sé te preguntaba cuáles eran los dos problemas más frecuentes que ustedes podían identificar tú me preguntas aquí en Venezuela Sergio y te tengo un listado inmenso pero son muchos pero me gustaría conocer la dinámica chilena mira la verdad que son varios pero lo más frecuente es bien es bien fome tener que decirlo pero es así han sido los incendios últimamente en las comunidades lo más fuerte los problemas de las mantenciones y los robos de administradores de dinero de las comunidades esos han sido los más actuales hoy en día oye bueno cuando tengamos la oportunidad de conversar con con domingo vamos a entrar en ese tema de los incendios porque nos llama poderosamente la atención nosotros acá en Venezuela tenemos una situación similar pero es derivada a la ausencia de gas doméstico entonces ante la ausencia de gas doméstico las personas llevan sus pequeñas cilindros no sé cómo se llamará en Chile cilindros pequeños de gas que no están permitidos y en el momento de las conexiones o cuando llega el gas han ocurrido incendios oye muy importantes y que han perdido no solamente los bienes que se pueden reponer pero sin pérdidas humanas dynas que se pueden hacer son las estaciones